bienvenidos a su canal jcc el capitán sus delfines y numismática en este sábado ya estar de acá donde yo estoy quiero mostrarles rápidamente este set este set es compuesto de moneda de 1907 a mí me encanta el diseño el color porque es un color original de de fábrica y está todo del 2007 el penny los 25 centavos y etc etc así que quiero decirles que bueno la condición no es muy bueno a mí me encanta pero la condición no es muy muy buena pero siendo original de fábrica a mí me encanta es literal perfecta y lo que más me gusta de este moneda es que tiene errores cuando la hicieron de esto se trata el vídeo quiero decirles que cuando la moneda tiene errores de fábrica automáticamente su precio no es el mismo su precio varía y su precio sube de precio es decir estas son 50 centavos y es como una mitad de dólar de john f kennedy pero como es plata es decir no vale 50 centavos vale más y quisiera que ustedes pudieran tocar palpar y y pesar mira es un peso bastante sólido esa es la palabra perfecta es sólida esta esta plata por eso me gusta porque es se le conoce la como la primer plata literalmente y una plata sólida es decir pesa más de lo de lo de lo de lo normal vamos a decirlo así o de lo que estamos acostumbrados a pesar y esta igual es es una plata sólida y me encanta el diseño me encanta ahorita varían los precios pero en realidad les voy a mostrar una cada una de ellas este es 10 centavos un dime siempre lo he dicho y lo repito me encanta el arte el arte en las monedas y no recordaba que tenía este set hasta que anduve moviendo ya ves que uno guarda en cajas etcétera y bueno aquí está mira la tonalidad que tiene una tonalidad linda maravillosa a mí me encanta mira el vineco esta es la famosa vineco y bueno pueden ver los errores que tiene los los colores todo es es algo maravilloso bueno yo lo disfruto espero ustedes lo disfruten conmigo y ahorita les muestro porque ya lo abrí se puede abrir hay unos sets que venden que no se pueden abrir aquí está lo que se le conoce el bidime o sea el centavo b así como el dime que miraron así como el 10 que miraron anteriormente pero este es un centavo b ahora este es un indio nativo así se les llama a ellos así se les nombra porque ellos son los primeros pues bueno no los primeros es decir la tierra de norteamérica estados unidos les pertenece a ellos así de de sencillo y de fuerte y ellos estaban antes en el dinero pero como ya tomaron control los blancos y ahora el dinero está de los blancos y ya no en ellos el último centavo de ellos sólo voy a dar este dato porque son muchísimos otros datos del del otro dinero se acabó en 1909 pero también creo que hay algunas monedas que quedaron así unos penis b penis centavos que todavía está el 9 con la cara de ellos y el 9 cuando empezó la del presidente abraham lincoln y bueno el indio nativo que estaban viendo él es el de todas las tribus de los indios él es el más reconocido el más famoso etcétera pero hay varios y quiero decirles que este país para ellos para nosotros y los blancos hay reglas y leyes para ellos no hay reglas ni leyes porque porque eso lo han respetado de siempre para ellos no existen las demandas para ellos es más te adelanto algo si ellos están en su tribu en su tierra tribu tribu de tierra y yo me meto a la tribu de ellos ellos pueden hacer lo que ellos quieran conmigo porque yo estoy invadiendo sus terrenos esa es la ley y la regla de ellos y otra cosa todo el gobierno les tiene que pagar a ellos por por gobernar este país esa es la verdad así que bueno el respeto siempre es bueno y hasta el día de ahora lo han respetado así que bueno espero les guste el vídeo me despido pasen un feliz día y sobre todo recuerden ustedes hacen la diferencia y suscríbanse activen la campanita denle me gusta y muchas gracias